bueno pues ahora sí aquí estamos chicos y empezamos el directo en breves instantes que veáis esto subido y empieza allí vale en álex y ború ciencia y tecnología que lo tenéis en la descripción el enlace directo para ir para allá al segundo canal ya lo sabéis dónde estamos haciendo los directos diarios y recordaros ya de paso que me veis que hemos subido hoy el quinto capítulo de la serie el último hombre sobre la tierra en diluvio el diluvio terrible terrible lo tenéis que ver ha sido terrible el final pero dicho esto chicos nos vemos ahora en cuestión de unos minutos en álex subaru ciencia y tecnología canal secundario donde hacemos directos nos vemos ahí chicos hasta ahora